Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Eintracht de Frankfurt 3 La verdad es que es vergonzoso, es vergonzoso ver en el Camp Nou a más alemanes que culés Yo no sé qué pasó con la venta de entradas, pero es una auténtica vergüenza Hoy como culé me siento avergonzado de esta gestión de venta de entradas Eso antes de todo Referente al partido es fácil, ¿no? Se ha visto que esta gente pues físicamente se nos han pasado por encima El equipo está agotado, el equipo ha hecho un esfuerzo brutal Que no nos olvidemos que este equipo antes de cogerlo Xavi Pues estaba hasta aquí de la mierda, con perdón Y lógicamente pues todo el esfuerzo, remontar en Liga Hacer un gran esfuerzo también en los últimos partidos de Champions Luego en la Europa League Pues este equipo ya no puede más Este equipo físicamente no puede más A partir de ahora hay que tomar decisiones Por ejemplo jugadores como Mingueza y otros más Pues no pueden seguir en el Barcelona Está claro que no tiene nivel Barça Y hay que fichar, yo creo que ahora Viendo este partido Urge fichar jugadores con físico Yo creo que urge más jugadores con físico Más que gastar dinero en Haaland Y lo digo hoy claro y alto El Barcelona debe fichar jugadores Y unas bestias físicas Para poder competir el año que viene en Champions Si no, va a ser más de lo mismo Nos va a tocar un equipo Que físicamente es superior a nosotros Y nos va a mandar al carrer También me siento orgulloso de los últimos minutos del equipo Estos últimos 10 minutos Pues el equipo aún así Aunque físicamente hemos estado hechos una mierda Pues el equipo ha sacado garra Y ha podido incluso empatar el partido Nos faltó pues unos 5 minutos Para poder empatar el partido Total No hay que pedirle más al equipo El equipo está haciendo más de lo que puede Hay que sentirse orgullosos Hoy de los últimos minutos del partido Hay que seguir luchando Hay que entrar en los puestos Champions Por lo civil y por lo criminal Y a gestionar lo que es la próxima temporada Referente a fichajes que hacen falta al equipo Hoy tenemos que reflexionar Qué jugadores debemos fichar Si gastar dinero en Haaland O fichar jugadores que de verdad Hacen falta al equipo Para poder competir la próxima temporada En la Champions League Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pusad un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça en las buenas y en las malas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!